Hace ya unos meses, que principalmente en países como Inglaterra, en donde se están detectando la mayor cantidad de casos, en donde hay un aumento en la incidencia de hepatitis en niños. Una hepatitis que tiene ciertas particularidades por su grado de agresividad, por su rápida evolución, de hecho hay ya varios niños que han requerido trasplantes hepáticos. Y bueno, en la Argentina ya se vieron también algunos casos, el primer caso fue en Rosario. Así que bueno, esto pone de alerta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, como nada, a ver si estamos dentro de estas pequeñas pandemias, digamos, si está para pensar que esto puede llegar a desencadenar en una pandemia. Cosa que todavía estamos lejos para pensar en una pandemia en los niños con estos cuadros. La hepatitis, bueno, para nosotros los pediatras la vemos habitualmente. Se caracteriza por un cuadro principalmente vómitos, gastroenteritis, diarrea. Y la ictericia, que es el dato más importante que aparece en la hepatitis, que es el color amarillento de la piel. Obviamente no todos los niños con vómitos y diarrea terminan en una hepatitis. De hecho, casi ningún niño con vómitos y diarrea, que es una enfermedad habitual, termina en hepatitis. Pero sí, por ahí un dato importante es que para motivo de consulta, ante la coloración amarillenta de la piel, eso nunca es normal y sí hay que hacer una consulta inmediata al pediatra. Dentro de los casos y dentro de las causas de hepatitis, tenemos varias causas. Depende del origen, depende de la clasificación, digamos. Pero las hepatitis generalmente pueden ser infecciosas, pueden ser por tóxicos o pueden ser autoinmunitarias. No importa, estas las causas más frecuentes que vemos nosotros en la atención primaria y en la comunidad son las hepatitis de origen viral. Que la verdad que ahora, y dentro de ellas, en la Argentina puntualmente, en un momento era sistemática la detección de hepatitis A. Por suerte, con la incorporación de la vacuna, ya hace unos años, la incidencia bajó muchísimo de hepatitis A y ahora, la verdad que no son tan comunes ver casos de hepatitis A. Como dato, digamos, ¿cómo podemos hacer para evitar la hepatitis en estos casos? Principalmente la hepatitis A. La hepatitis A siempre está asociada a malos hábitos higiénicos. Es decir, se transmite a través de manos. Es un virus que se elimina por materia fecal. Así que siempre está asociado a la mala higiene de manos, al hacinamiento. Por eso una de las medidas muy importantes es el lavado de manos. Ahora, pasa algo particular con este nuevo brote que se ve en el mundo, que se está empezando a estudiar, que todavía no se sabe el origen. También parecería ser que hay un virus, que es el adenovirus, que se lo está tratando de asociar con estos brotes de hepatitis autoinmune. Todavía no hay conclusiones determinantes, pero sí se está viendo y se está evaluando la posibilidad que este virus, que es el adenovirus, pueda llegar a ser el desencadenante de esta hepatitis de rápida evolución y fulminante en algunos chicos. Es importante decir que estas nuevas hepatitis no están relacionadas con los virus habituales, ni hepatitis A, B, C, D, ni E. Ninguna de esas hepatitis están relacionadas con estos casos, fueron descartados de hecho. El COVID, si bien es un candidato a sospecharlo, pero todavía no hay pruebas concluyentes que afirmen que el COVID pueda llegar a ser la causa. Y algo muy importante que quiero recalcar y quiero darle especial atención, es que los chicos, en general los chicos que han tenido este hepatitis fulminante, no están vacunados contra el COVID. Así que la vacuna del COVID no es causa de estas nuevas apariciones de hepatitis fulminante. Digo porque está en el foco de la tormenta siempre la vacuna, y es importante aclarar esto, que hay que seguir vacunando a los chicos contra el COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!